Has perdido la dignidad, cariño mío. Hace, hace mucho tiempo. Pero es que se están metiendo estás conmigo, ¿qué pasa? Pero es que tengo que decir, Imperio, te voy a pasar el número de teléfono de Leticia Zabate para que te arregle unas cuantas cosas. ¿De quién aquí habla? Yo hablo de todo el mundo, ¿eh? ¿De quién hablamos? Hablamos de... ¿Quiere que te agache a ti? Marta, una mierda sin de arte, guarde harta que tú eres. Soy Marta Asánchez. Marta Asánchez. Hablando de la biblioteca, nena, tienes enfrente a tu compañera Imperio Reina. Imperio Reina. ¿Ah, sí? Sí, no, no, como puedes. Ay, no te lo metas que te vas a desgraciar la peluca. Yo fui imagen de una sauna. Ahora también lo puede ser. Sí. Antes estaba... De saunas especiales. Había una que se llamaba sauna octopus o algo así, ¿no? Pues ahora hipopótomus. Ariel Reina. Ay, cariño mío, pasa nada. Ahora viene la gira, ¿eh? No te preocupes. Un besito muy grande. Yo que Ariel... Ariel se apellida Reina. Pero él ya... ¿Qué graba? Voy a llamar a Ariel Stambario, Ariel Off, Ariel Pause. Mira, 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 mira. Joder. Nada, habla. Desde aquí, casi. A ver, es que es muy difícil guiarme por eso. Es muy difícil, sí. Bueno. Maza, desde que tuvo Titi, no se entera bien de las cosas. Y ese que es DJ, ¿eh? Bueno, eso dice. DJ. Pues sales más guapa así, ¿eh? Claro, cuanto más me tape, va guapa sargo. Tú no eres Asanza, pero... Tú no eres Asanza. Hola. Tengo que decir que por problemas técnicos este vídeo va a ser un poquito más corto. Si os ha gustado el tema biblioteca, os prometo de aquí a que termine la temporada otro pedazo de vídeo de biblioteca. Solamente pedidlo. Y yo os lo doy. Vania Vainilla. Vania Vainilla, tienes un nombre muy dulce. A ver si te quitaste el amargamiento. Lo primero que se me ha ocurrido, ¿eh? Parece que te lo has preparado. Toma, quédate tú con la gente que quiere sacar mucho de mí. Me voy, ya toma por culo. Entre el bizón que me traes y las gafas... Entre el bizón y la gafa, méteme leche como una rasgarrafa. Con la masa que te ha puesto verde. Tú sabes que Imperio está bizca, ¿no? No. Es para que lo sepas. ¿En serio? Nosotros la tenemos aquí contratada porque es una de varios artistas. Siempre hemos tenido buen ojo. ¿Sabes? Para dar los chistes de eso, te lo juro. En verdad, yo sé que me quiere ella detrás mía. A ella le encantaría, le encantaría tener mi visión especial. Así Imperio luego es bajita, es bizca, pero liga un montón. Sí. Ella donde pone el ojo pone la bala. A mí me pone cachondo que sea bizca. ¿Que te pone cachondo? Real. Sí. Sí. Pues bizca, Imperio. ¿Por qué eso? Le encantaría tener mi visión especial porque ella va a estar próximamente en el paro. Y quiere estar en el Mercadona, pero a mí me van a acoger antes que a ella. Porque como soy bizca, puedo estar en la caja y en el pasillo del alcohol, que es donde ella roba. ¿Para dónde? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿Para dónde desgrabo mi ojo, eh? Dicta. ¿Para dónde desgraba mi ojo? Con Imperio es muy fácil. Con Imperio es muy fácil. Además, ella es muy camaleónica. Bien. ¿Por qué se la había pillado? No lo he pillado todavía. No pasó nada. Como te decía antes con Saron, yo creo que también Imperio es un artista 360. ¿Sabes? Me ha dicho... Que la tienes pequeña. Que la tengo chica. Mira, me voy a cagar. Tengo ahora mismo el clítoris inflamado. Tócamelo. Tengo el clítoris inflamado. Qué rico. Oye, ayer me pusiste cachondo. Yo sí, pero si no dije nada. Sí, dije, es que yo soy muy guarra. Y entonces dijiste, no sé qué de la bota. Eso a mí me pone. ¿Qué bota? Que te chuparan la bota. Yo es que soy muy fetichista. Venga, dale, dale. ¿Qué? ¿Qué tal? No, esto en directo no. Esto es lento. No, porque la gente luego graba vídeos y los puede poner en OnlyFans y aprovecharse de mi cara. Ella es feísima. Ella pincha. Ella estaba pinchando en el Cuenca. Que el Cuenca es por Spotify. Claro, tú talas. No, no. No, ni, no. Ay, pinchaba. Lo que te pinchaba eran los menús del burro, hija de puta que estaba. Es más farta. Otra. ¿Todo el mundo te llama gorda? ¿Por qué lo eres? Claro, tú que pongo mucho que te tape con esa cara que tiene de bollo de pueblo. Que a mí lo tengas abierta. Como tú. The library is open. The library. No. Se lo tengo que decir español. Aquí toda español. Te di la cosa Samantha Valentine. Págame el dinero que me debes, hija de puta. Que eres una ratera. Que te conoce Tocadi porque debe dinero a todo el mundo. Mamarracha. Que eres una mala madre, niña robada. Y ahora debe más. Y ahora debe más dinero todavía con la cocha hasta la cabeza. ¿Dónde vas? ¿Cuántos a las dos de año? Samantha se ha gastado por lo menos, por lo menos, por lo menos 35 euros. Por lo menos. Se comenta que está endeudada. Cari, 45 con 50, dice el control. ¿Te quiere callar ya que me están grabando a mí, no a ti? Yo no sé si llamarla Samantha Valentine o... Hijotep. El malo de la momia. ¿Lo habéis visto? ¡Esclavao! ¡Esclavao al hijotep! A mí me parece divertida. Ya está. No me parece nada más. No. Que no, que no. Ella está endeudada. Más de 5.000 euros. Eso no lo ha tenido ya en su vida. Eso no lo puede pagar. ¿Cómo te va eso? ¡Que te calles ya! ¡Qué pesa eres! Salte afuera a ver si te da el frío en la garganta y te queda muda como la sirenita. ¡Mar... La verdad es que gracioso no eres. No es mi mayor fuerte. No es tu mayor fuerte. No es tu mayor fuerte. No es mi mayor talento. No. Tienes que darle más peso a los vídeos. Atrévete a hacer uno que no sea de mi peso. ¿Puedo hablar de tu carrera también? Bueno, no. No puedes. Yo el otro día me han ofrecido cantar en... No sabía que les iba tan mal. ¿Y qué vas a hacer? Aparte de bulto. Bueno, pues si vas, seguro que llenas. Ay, me he metido con eso, es verdad. Ah, qué previsible. Es verdad, es verdad, es verdad. A Sancha. A Sancha. Pero es que está muy visto. Ancha es a Sanza. Es que es... Claro, ay, meterse con el físico. No, hombre, de ver, eso se puede. No, no, está muy visto meterse con el mío. A Sazapán. A Spanza. Esto es como la edad media. Las que ganan mucho, comen mucho. Y se tiene que demostrar. Yo lo que no sé es tú cómo te has puesto así. Espera, te voy a decir algo bonito. Venga. Espera. No, de verdad, de verdad te lo voy a decir. Sí, sí. Menos mal que tienes los ojos claros. Por tener algo. Sí. Subo. Hombre, ¿algo tenía que tener? Yo, mira, marrón, mierda. ¿O miel? No. No, no me puedo meter con Supreme. Lo siento, de verdad. A mí mis padres me enseñaron que tengo que respetar a mis mayores. Pero le vamos a enfadar conmigo. No se va a enfadar. Esa pedazo de reina, pero con nombre de menú del McDonald's. Lo que es gracioso es que se llame Supreme Deluxe. A ver, a mí me desconcentra un poquito. Que sí, todo el mundo dice las patatas Deluxe. Pero está guapa, porque la ha paquillado otra. Primero fue las patatas Deluxe. No, primero fue ella. Pero es que cuando sacaron las patatas Deluxe del Burger King, se llaman las patatas Supreme. Primero fue ella. ¿Tú para pensarlo? Ella se juró que fue primero para el c***. Que ella está muy bien maquillada. Porque la maquillada otra, pero está muy bien maquillada. Pero ella es antigua. Ella es antigua. Una dinosauria. Primero fue ella y después pusieron las aceras de las calles. Y ya después pusieron un McDonald's. Supreme, por favor, cógeme algún día. No, por favor, cógeme algún día. No veas este vídeo. Supreme, si estás viendo esto, apaga. No tiene tiempo, no tiene tiempo. No tiene tiempo, estamos ocupadas. Se lo dice Miss Claudia. Estamos ocupadas. Se lo transmite Miss Claudia. Mientras la maquilla. Es verdad. Que le echa los polvos en la cara. Que le decía algo, es que no me callo. Un beso. Mami, si me estás viendo esto, apágalo. Con la de broma que he hecho fuera de la cámara. Hay gente que le pasa. Sí. Que tiene el humor detrás. ¿Cómo? A sonar fatal. O sea, que hay gente que... ¿Como por ejemplo baila vainilla? No, vainilla vainilla es divertida en el escenario. Se repite más que el chorizo. ¿Tú sabes lo que dice Diamante? Que Vania es la vainilla de su chocolate. Qué bonito. ¿Verdad? Es que me voy a reír. Diamante Mary Brown. Yo creo que... Es que me voy a reír un montón. Yo creo que en vez de un año en productos con Metti, deberían darte un año de heno. Y alfalfa, zanahorias... No, mi niño. Que aquí en LL le queremos mucho. Que cuando no encontramos en la preboteche... La vainilla es mi tía. Y Chumina es mi madre. Con eso ya he dicho suficiente. Se me ha acabado la batería. Bueno, pues yo te presto un cargador. Por favor. ¿Sí? Sí. Está por aquí. Voy a buscar el enchufe. La bota. I am Dima Karena. Dima Karena. I am Dima Karena. ¿Quién es esa? Tu madre. ¿Mi madre? Yo no lo digo de eso. Estaba guapísima. Ella ha ido allí. Ha hecho lo que ha podido. La anda un poco grande a Cádiz. La anda un poco grande a Cádiz. La anda un poco grande a Cádiz. El segundo. Estaba allí guapísima. Jotacara Jota. Dilo. No, no, no. Jotacara Jota, te digo una cosa. Ha hecho. Yo que soy gitana, que soy de Cádiz. Su talent show me ha encantado. No, 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 no. Bravo, Jota. Bravo, Jota. Bravo, Jota. Con esos ojos que es un velocirracho. Me c***o así. Con el ojo como un plato. Qué guapa. Me encanta. Maricorazo. Amor bandido. Maricorazo. Quiero a mí en la nariz. A ver, ella se va a intentar poner, si cabe en la cámara. Porque a Sansa... Ay, que no me lo he esperado. Porque a Sansa... Ah, yo soy muy body shaming. Te calla la boca. Que este es mi vídeo, no es el tuyo. A Sansa, la pobre, que poquito a poco está esforzándose para coger órbita propia. He perdido 5 kilos. Has perdido la dignidad, cariño mío. Hace mucho tiempo. Pero es guapa. Lista no. Pero es guapa. Tampoco de el toro. Es cariñosa. Sí. ¿Verdad? Es simpática. Es simpática. Bueno, simpática. Tiene una compañera de piso muy pesadísima. Él es Fran de Britney Spee. Pero bueno, Karis, tiene buen pelo. Cosas que yo no tengo, tía. Cállate. Un rivi. Un rivi. ¿Sabes cuál es la cosa? Que yo soy... Aunque sea calva, sigo siendo guapa. Tú ni con perro. Anda, ya, mierda. A la Sharon. Ojalá fuera a la Sharon y a la Sharon. Con todos sus años, todos sus cosas. Que la pobre tiene más años con la montaña. Más años con bosque. Más antigua que come con las manos. Pero ahí está. Comiéndose a todo el mundo. Porque a lo mejor... Ella es leyenda. La tercera temporada, ¿sabes? Sí, voy a entrar a la tercera temporada para poner el catering. Oye, escúchame. Todos los que dicen que se me ganan a la temporada siguiente... No, déjate el rollo, no, no. No, 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 no. Tengo dinero, esta cosa es mala. No, 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 no. Hay dinero. ¿Y tú? A mí que me cojan... Cuando tenga dinero. Digo de muchos años. ¡Ele, vaya! Crowfunding, crowfunding para que yo entre. Tengo que hacer una cosa. ¿Qué cosa vas a decir? Ponte bien la peluca, lo que tengas hacer. Cállate, que está marcándola ahora. Pensar chistes es más difícil que hacerlo en un diálogo. Te lo tengo que decir también. En un diálogo te salen así, pero pensarlos... Y lo dicho, pedidme el vídeo de la biblioteca, que si lo pedís, lo hago de aquí a que se termine la temporada. He perdido 5 kilos. Ha perdido 5 kilos. ¿Dónde está? No sabe nadie. ¿La han notado? Tampoco, pero ella es muy guapa. Es que la encuentre arriba. Muy simpática. Tiene trabajo. Respira. Tiene una cámara buena. Macarena. Macarena de qué? Me he equivocado, me he equivocado. La Tari. A ver si aprendes un poquito a maquillarte y dejamos de... A sentarnos de la familia. ¿No? Cri, 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 cri. Aprende tú a maquillarte, m***, que con esa narié eres un barco velero. A ver si te la oculta un poquito. Ya se nota, se nota. Que te lo haces tú. Y a peinarte también. También. Esta amiga. Esta amiga. Con los Legolas. Yo me voy porque soy muy mala. Esta se ha ido. Un besito. Mira, mira mi pendiente de Asanza. Qué bonito. Cómo lo quería yo lucir hoy. Adiós.